Cierre ligeramente bajista para el IBEX 35 este miércoles a la espera de lo que suceda con los bancos centrales más importantes del mundo. Esta tarde será el turno de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los analistas esperan que el Banco Central americano eleve los intereses en 25 puntos básicos hasta el 5%, 5-25% y que esta sea la última subida de su ciclo de endurecimiento monetario. Por el contrario, para el Banco Central europeo, cuyas conclusiones se conocerán este jueves, los analistas esperan otra subida de 25 puntos básicos, pero en este caso también prevén que la máxima autoridad monetaria de la zona euro abra la puerta a más subidas de los intereses en las próximas reuniones para contener la inflación.